Muy buenas a todos, Safed de Guías Varias por aquí, estamos con Angry Birds Transformers y también aquí con la mascota que nos trajeron estas navidades aquí a mis hijos, la podéis ver por ahí detrás, ese es Pico y también está Piki por ahí que luego os la presentaré y bueno, en este vidrio vamos a ver a Ironhide, este Transformer nuevo que lo interpreta Terence y bueno, los Terence nunca me han gustado, siempre han sido muy fuertes en cuanto a armadura pero las cadencias de disparo hacían que fueran muy débiles en otros aspectos vamos a ver si Ironhide también va a seguir este patrón o se sale del molde y va a ser un Transformer guapo ¡Dentro vidrio! ¿Tenéis los vidrios de Safed en Full HD? le podéis dar a like, suscribirse, campanita por favor, así me ayudáis un montón a hacer crecer el canal al final del vidrio os voy a dejar una que me hizo la ninfa Pico concretamente que yo creo que da para meme miradlo y opináis en los comentarios a ver si os ha molado bueno, hace mucho tiempo que estoy bastante inactivo ya sabéis que estoy un poco, tengo demasiado visto ya los Transformers y quería yo ver, había intentado Brawl Stars, no ha tenido el éxito que pensaba sigo jugando a él, pero bueno, estoy con el Fortnite quiero saber si os gustaría que Safed hiciera vídeos del Fortnite y aparte suelo ir en escuadrones también con mis hijos, con amigos suyos también del cole bueno, os dejo aquí unos fragmentos estoy jugando al Fortnite y bueno, no me considero un gran jugador pero bueno, yo creo que igual puede ser un método de entretenimiento os va a gustar y bueno, cuando se monta alguna liada, alguna anécdota guapa pues os lo puedo poner y por lo menos yo creo que nos lo pasaremos bien puede ser entretenido pero os digo que no me considero un jugador muy brillante pero bueno, nos lo podemos pasar bien si eso, vamos, decidmelo en los comentarios si queréis que haga os vídeos y que manco, me he cargado el cofre con la tabla, tío bueno, aquí el escuadrón con mis hijos y algún amiguiente del cole en fin la verdad que nos lo pasamos bastante bien con el Fortnite este es en los comentarios si queréis vidrios del Fortnite bueno, seguimos con el vidrio que estamos hablando de Ironhide que lo lleva pues Terence ya os lo he dicho antes y vamos a ver este Transformers los Terence siempre me han parecido lo que he dicho antes muy blindados, muy fuertes muy tanques pero a la hora de luego de ponerlos en combate esas cadetes de disparo nos limitaban mucho lo hemos subido al nivel 15 lo ascendemos con chispa le ponemos también aquí accesorios le vamos a poner el hacha, el cañón todo lo que hay el sombrero, todo y ahora jugaremos una partidita con él y a ver si nos toca una partida que haya uno contra uno mucha estructura alguna torre de artillería así sabemos que tal mira, el escenario del valle que este nos gusta bastante vamos con protectron y de compañero pues nos cogemos de nivel 15 mira, que estructura más grande vamos a dispararle ahí de lleno a ver, que tal como dispara a ver ah, pues mira, dispara madre mía dispara hacia arriba como los dos primeros Terence que teníamos al principio del Angry Birds Transformers hace ya mucho tiempo de eso muchos años al menos tres años y dispara también hacia arriba y la lluvia cae así como medio cruzada por lo tanto parece que tenga un espectro un rango más amplio y poder reventarlo todo más a ver si salen más de una estructura mira, hay uno contra uno a ver a ver si vemos las cadencias pues bueno, estas cadencias están mejoras no tiene nada que ver con los con los anteriores Terence se tiene el Prime no está mal pero bueno, misiles misiles, vale y no me he puesto el escudo a posta para ver si llegaba el disparo el disparo no ha llegado ahora voy a volver a intentarlo a ver si el disparo disparándolo con un poquito de antelación ahí vale, esto se lo carga pero el siguiente me lo hubiera comido que ahí sí que me he puesto el escudo por lo tanto tenemos un problema gordo con los misiles en uno contra uno se defienden las cadencias salen dos estructuras uff revienta mucho, eh a los Nemesis Prime ¿no? casi bueno, los misiles son un problema pero grande mira, torre, torre, torre a ver qué pasa con la torre bueno, imagino que a ver oh, pues sí pues sí le revienta a la primera de un toque esto está muy bien, eh porque hay muchos que vamos, las torres de arteria son su debilidad ni con 20 disparos te la cepilla le hacen cosquillas y este pues no está nada mal bueno, pues oye revienta mucho, ¿no? y esta cadencia pues oye si tengo que ir con un tanque me voy con este me voy con este está bastante guay ahí caen en globo unos cuantos a ver qué pasa ahí pues bien se lo cepilla y hay veces también que si le da al globo le da al cerdo que si le quita la mitad ¿qué tal? también es un rollo cargarse los de globo bueno, pues bien no está mal no es un 10 ni mucho menos con los misiles habéis visto qué problema tenemos pero si podemos ir con compañero necesitamos farmear mucho bloque pues este de un tiro se carga toda la estructura entera o sea que bueno pues no está mal Ironhide es el nuevo transformer aunque me he emparado un poco y no solo ha salido este sino que ha salido otro que se llama Mirage ahora lo veremos que mirad ahí lo están ofreciendo en el evento y aquí lo tenemos pues nada ya tengo se me va acumulando la faena en cajas luego lo sacaremos y haremos otro otro vidrio imagino bueno os vuelvo a poner los fragmentos del Fortnite a ver si os pica a ver si os gusta a ver si queréis que SAFE Gamer haga vidrios del del Fortnite y y bueno lo que os he dicho no me considero un gran jugador pero bueno a ver tampoco soy manco de narices pero bueno puede ser un entretenimiento puedo poner cosas anecdóticas que hayan sacado que me hayan sucedido puedo poner alguna victoria magistral yo creo que también y bueno en este cuadro es cuando me junto pues con con mis hijos con amigos del cole eso yo pues bueno nos lo pasamos bastante pipa hostia que manco me he cargado el cofre con la tabla tío y mirad que panda de colgados vaya tela con el conductor patito pobre es Pablo el tío los dos son los hijos cada uno en un ala bueno y ahora va el meme el meme que me ha hecho la ninfa que os había dicho al principio estaba ya comiéndome mis lentejas y aquí estaba la ninfa haciendo de las suyas a ver si creéis que da para meme ahora el final y bueno aquí se queda el vídeo y nos vemos en la próxima amigos hasta otra la próxima y ¡Gracias!